Sonda el Cusco Con estilo propio Para ti Mi Perú profundo Chicas y chicos ese grito Que me importa a mí Que tú no me quieras Que me importa a mí Que tú no me ames Que me importa a mí Que tú no me quieras Que me importa a mí Que tú no me ames Me da lo mismo Si me quieres o me odias Por mi parte La cadena se rompió Me da lo mismo Si me quieres o me odias Por mi parte La cadena se rompió Que me importa a mí Si tú no me quieres Si tú no me amas Arriba muñeca Uno Sanggabang Olaicea Makusani Que me importa a mí Que tú no me quieras Que me importa a mí Que tú no me ames Que me importa a mí Que tú no me quieras Que me importa a mí Que tú no me ames Me da lo mismo Si me quieres o me odias Por mi parte Por mi parte La cadena se rompió Me da lo mismo Si me quieres o me odias Por mi parte La cadena se rompió Porque tú te alejaste No creas que estoy llorando Yo tengo muchos amores Que me estarán esperando Porque tú te alejaste No creas que estoy llorando Yo tengo muchos amores Que me estarán esperando Chavaleta Chau, 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 chau Chau, 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 chau Gracias por ver el video Gracias por ver el video